Se deberá de detener el otorgamiento del presupuesto anual de la CODES. Entonces, lo primordial era eso y tuvimos que actuar. El Consejo Directivo aprobó, enviamos ese documento que ya está en las autoridades y yo creo que salió por ahí alguna publicación en un periódico el día de ayer y hoy que dicen que a partir del lunes les van a dar dinero a la Secretaría. Entonces, creo que ahí va y pues sentimos toda esta situación que tuvimos que llegar hasta este momento. Ellos creyeron que no teníamos información, ya sabíamos del movimiento que traían, de desbarazar al deporte federal, quitarnos la libertad, la autonomía que tenemos y bueno, creo que eso es desunión del deporte. Pero ya las autoridades dirán, las irregularidades se encuentran aquí, las afrontaremos, pero la CONADE no es órgano de fiscalización. ¿Para qué nos diga que hay irregularidades? Las irregularidades las dice la función pública y las tiene que decir Hacienda y tienen que venir de allá toda la situación. Creían que no teníamos abogados, no teníamos nada y que creíamos que íbamos a estar aguantando todo el vendaval porque aquí las secretarias, los choferes, todo lo que se mueve en la CONADE, sus secretarias, sus gerentes, pues que son gente que desgraciadamente vive al día. Nosotros lo aguantamos, no hemos cobrado los sueldos, los medios superiores aquí en la CONADE, CODEME, perdón, pero el dinero también la Cámara de Diputados la puso desde el mes de enero. Entonces, no dejen ustedes que les rebajen nada porque ya está esta demanda, esta demanda ya está en la función pública y yo pienso que empezará a funcionar la semana que entra y yo siento que a ustedes van a dar ya el dinero la semana que entra.